El regreso de Kama y Kiara se ha confirmado para Fake Grand Order en su servidor global Además de que tenemos el anuncio de un nuevo evento para la versión japonesa de Fake Grand Order Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal Soy Kami y en esta ocasión al fin traemos otro video nuevo de Fake Grand Order Sorry por no haber traído video del evento que todavía sigue Pero la verdad no me interesó mucho el evento ni el server nuevo De hecho nunca me interesó ni siquiera en Japón así que con tantas cosas que tengo por hacer pues no le di prioridad Pero ahora pues si se viene algo que me interesa así que vamos a hablar sobre ello Aquí tenemos la publicación que dieron en la web oficial de Fake Grand Order Global o NA como lo conozcan Del Main Interlude del evento Tokugawa Restoration Labyrinth Oku Que recuerden que el Main Interlude es un apartado donde se están colocando de forma permanente algunos eventos Así que el Main Interlude del evento de Oku, el evento de Kama va a estar desde el 20 de junio Ya estamos bastante cerca Aunque bueno, en estas fechas que ponen aquí es básicamente la campaña que van a estar haciendo Justamente porque se va a poner permanente Esta campaña va a ser desde el 20 de junio hasta el 27 de junio Así que durante esta campaña vamos a tener cositas Bueno, aquí cosas que nos explican la campaña pues tendremos aquí algunas quests que podremos hacer Donde podremos probar a Parvati y a Chegeresade Que pues van a tener unas interludes que podremos hacer de ellas Aunque no tengamos los personajes o aunque no tengamos los niveles o requerimientos para poder hacer esas interludes Aquí nos explican un poco más acerca de qué es el Main Interlude Aquí que no cuesta nada reclamar el Main Interlude Simplemente entran al Main Interlude, lo hacen y ya está Aquí nos explican un poco del evento Que si no saben cómo es el evento Pues recuerden que tengo video ya en el canal donde hablaba del evento Pero básicamente es hacer algunas misiones Reclamar estas lámparas para seguir avanzando Y bueno, solamente decirles que es avanzar y ya está Hacer batallas, listo Es un laberinto básicamente, aquí tenemos por ejemplo como dos pasos a hacer De hecho lo voy a hacer grande, aquí está Como dos pasos Entonces tendremos que pensar en dónde ir, si aquí o allá Igualmente van a poder desbloquear todo Pero bueno, básicamente de ir desbloqueando zonas Por eso es que es un laberinto Pero bueno, es sencillo Igualmente en el canal ya tengo video Y aquí van a conseguir bastantes en Quartz Creo que se podría conseguir una tirada de 10 si no estoy mal O un poco más incluso Hay bastante donde sacar aquí Hay bastante, así que recuerden hacerlo Para que tengan esos 100 Quartz Aquí nos explican un poco más Aquí dice de gastar De un lado u otro Pues podemos encontrarnos con un camino muerto O sea, no hay salida, ahí llega O podemos seguir avanzando y llegar a más lugares Bueno, ahí es lo que dije Estas son lámparas que son bastante importantes para seguir avanzando ¿Qué las conseguiremos? Justamente haciendo batallas, etcétera Además de que aquí tenemos lo que serían unas habilidades especiales durante este evento Que son del Master Que pues aplican mayores efectos de los que ya colocan de por sí Soy exclusivo nada más de aquí, de este modo Aquí están los Command Codes que podremos conseguir Como el Command Code de Kiara Que es este de aquí Que lo que hace es dar un 20% de ataque especial a enemigos lowfull Y un 20% a rulers Ahí por si no lo tenían Este de aquí que es la lanza digamos de Parvati Pues gana 2 estrellas cuando se ataca con la carta que tenga este Command Code Aplicando un 20% de ataque especial a enemigos que tengan el efecto charm Si no estoy mal Luego tenemos este otro Que es un sello de comando Que inflinge veneno Que hace 600 de daño por 3 turnos a un solo enemigo Y disminuye el HP en 100 Al parecer, bueno, cuando atacamos disminuye el HP en 100 Que es un demérito Aquí tenemos que si ya los teníamos Nos van a dar por cada uno Pues un cubo amarillo y cubos verdes Aquí tenemos Creo que esto es la prueba de Parvati Si no estoy mal Si, la prueba de Parvati Nos van a dar un ticket por hacer esta prueba Aquí tenemos nuevas interludes Y solo interludes serían Creo que si, ¿no? Bueno, si, una interludes nueva para Chejeresade Nos van a dar dos cuarzos por hacerla Ella la vamos a tener para hacer esta interludes Aunque no tengan el personaje Lo van a poder hacer Pero por tiempo limitado Si no estoy mal Ok, si, lo que dure la campaña Del 20 al 27 van a poder hacerlo Aunque no tengan el personaje O aunque no cumplan las condiciones Pero bueno, ahí lo van a poder hacer Ahí están los dos en Quartz Y da una mejora de habilidad para Chejeresade Ah, no, que son dos interludes Vamos a poder hacer las dos Esta y esta Bueno, ahí está Y tenemos el banner Que vamos a tener Durante ese tiempo Va a ser poco tiempo Van a ser una semana Siete días Donde vamos a tener a Kama Kama Assassin Que a mí me hace falta Así que voy a tirar por ella Sí o sí Y tenemos a Kiara Alter Ego La Kiara 5 estrellas Bueno, hay dos Y los dos son 5 estrellas Pero bueno Que igualmente no la tengo De ambas Tengo las versiones de verano No tengo Super Saiyan normales Así que bueno A ver si me sale alguna Que yo voy por Kama 100% Así que espero que me salga Kama Y otros personajes que habrán Estará Chejeresade Y estará Parvati Que Parvati es la única 4 estrellas Y en cuanto a Crawford Scents Tendremos aquí Estas Crawford Scents Que fuera del evento De su momento Yo recomendaría Tratar de sacar La Crawford Scents De 5 estrellas Porque da un incremento De daño de Carta Quick Si no recuerdo mal Además de hasta un 60% De carga de Ultimate Por lo que recuerdo Así que es una carta Bastante importante Pues Por si no tienen cartas Quick Más que nada A mí me hace falta una copia Así que a ver si me sale Y aquí tenemos Los banners Los tiempos están aquí Justamente el 20 Va a estar disponible El banner de Kama Junto con Parvati El 21 Ya va a estar Otro banner Donde va a estar Chejeresade O sea no están juntas como tal Están por separados Y ya Kiara Se viene el 22 O sea justamente 21, 22 Perdón 20, 21, 22 Van a estar saliendo Estos banners Habrán 3 banners Que van a estar Estas 5 estrellas Junto a Parvati La única que se va a repetir El banner de Kama Se va a ir el 25 Y el de Chejeresade El 26 Y el de Kiara El 27 Ahí para que lo tengan en cuenta Tenemos más cositas Solamente eso Sí Solamente eso Así que Ustedes Van a tirar este banner Estaban esperando ya Esta campaña de Main Interlude Del evento de Oku O están esperando Para las cositas Que se vienen dentro de poco Porque se vienen ya cositas Estamos cerca de aniversario De verano Así que bueno Ahí ya dependerá de ustedes Si quieren gastar O no Pero bueno Coméntenme en la caja de comentarios Que van a hacer ustedes En esta campaña Van a tirar por Kama Van a tirar por Chejeresade O por Kiara Ahí les estaré leyendo Y comentenme también Si les gusta el evento De Oku A mí personalmente Me gustó bastante Pero bueno Ahí les estaré leyendo También comentenme Si están esperando A un personaje futuro Y les recuerdo Que ya tengo un video Hablando de los banners futuros Justamente Que abarcan Hasta final de año Si no estoy mal No, creo que Todavía no abarcamos Esa fecha Pero bueno Abarca creo que Hasta agosto del video Así que ahí tengo el video Para que vayan a ver Qué personajes Qué Servants Se vienen En los próximos meses Y ya cuando hayamos acabado El personaje Al cual llegué En ese video Pues vamos a subir El último video del año Que va a abarcar Hasta el último mes del año Pero bueno Ya hasta me estaba despediendo Pero olvidé mencionar Que en el servidor japonés Nos han dado este Digamos teaser Del siguiente evento Que vamos a tener Donde nos ponen A un Servant A modo de sombra Que no sé Por qué me da Que podría ser Una versión Quizás de verano De Van Gogh No sé Es lo que pensé Porque no sé Si este evento Va a ser de verano O no No lo sé Porque estamos cerca de verano Así que no sé Si esto va a ser así Pero bueno Si nos vamos aquí Tenemos Este evento Se va a llamar Dancing Dragon Castle Deep Sea Princess And Two Jewels No sé si será de verano Pero bueno Vamos a ver aquí Aquí nos dan Un poco más De información De este evento Que se dice Va a venir A finales De este mes de junio Que de hecho Ya estamos Cerca de los finales De De los días de julio De junio perdón Así que Puede que ya se venga Y lo he dicho Aquí está el personaje No sé por qué me recordó Un poco a Van Gogh Pero Viendo bien Creo que no es Creo que no No es Tiene un abanico Es como una Miko Quizás O una sacerdotisa Bueno Lo mismo Una sacerdotisa Una diosa No sé Me da esa impresión Por la ropa Que aquí se ve Un poco mejor Aquí tenemos Un bonus De algunos servants Que van a estar Seishonagon Da Vinci Kiyohime Hay varios personajes De la mitología Japonesa Así que posiblemente Va a ser Sí va a ser un personaje Japonés Entonces no No hagan caso A lo que dije No creo que sea verano Ahora Ya no creo que sea verano Pero bueno Lo dicho Esto va a ser a finales Va a haber una campaña Ahora mismo Del 19 de este mes De junio Hasta el 3 de julio Que prácticamente Desde ya Es una campaña Que está ahora mismo Que al parecer Es de St. Quartz Manzanas Bueno unas misiones Que podemos hacer por ahí Aquí nos dan lo mismo De los servants Ah miren Podemos hacer interlux Al parecer Se van a desbloquear interlux Bueno pueden hacerlas Si no los han hecho O si no tienen a los servants Pueden aprovechar Para sacar Quarzo de aquí Bueno pues Pueden ir a aprovechar esto Pero bueno gente Que opinan de esto Ahora si Que Servan creen Que puede ser La nueva que se viene En el servidor japonés Y pues Que creen Que pueda venir en verano Que este evento No parece que sea verano Ahí yo me equivoqué Pero Hablando ya de verano Que creen Que podría venir a verano Les estaré leyendo En la caja de comentarios Y ahora si Me despido gente Si les ha gustado este video Suscríbanse Y activen la campanita Para que sepan Cuando suba Un video nuevo Dejen su like Comenten Y compartan De ser posible Para que este video Se recomiende A más personas Un agradecimiento A las personas Que se han hecho Con una ambracidad De canal Ya que les aportan Con super chat Y super gracias En algunos directos O videos Me ayudan A que pueda seguir Creando contenido Para ustedes Les dejo Con más contenido En el canal Para que sigan Apoyando el contenido Soy Cami Y nos vemos Hasta un próximo Video ¡Gracias!